Si hay algo que sorprende en este debate es la falta de reconocimiento de la gravedad de la situación por parte de los voceros gubernamentales. Se les ve en una situación de perplejidad total frente a lo que está sucediendo con el incremento inusitado del narcotráfico en el país, una perplejidad que raya en la indolencia, como si lo que estuviera pasando fuera producto de una casualidad o como si fuera una simple fatalidad o como si fuera una catástrofe natural. No lo es. Lo que está sucediendo es producto de las políticas públicas del gobierno en este campo. Por acción y por omisión, el gobierno, aunque no lo quiera, ha estado promoviendo el narcotráfico en Colombia, con todas las letras. Ha creado un buen clima de negocios para el narcotráfico en Colombia. Por acción y por omisión. Por omisión, porque ha disminuido el riesgo del cultivo ilícito en Colombia, dado que no hay erradicación forzosa, prácticamente ha desaparecido, desaparecieron las fumigaciones de igual manera, se ha renunciado a la acción penal y se extingue la sanción penal en los acuerdos de La Habana para los cultivadores de coca. En la práctica, aunque no esté formalizado en la práctica, se ha legalizado el cultivo de coca en Colombia. No hay el más mínimo riesgo de que una plantación ya existente o una nueva sea objeto de una acción represiva contundente del Estado. No hay el más mínimo riesgo. Está legalizada la coca en Colombia. Eso es por omisión y por acción, porque en los acuerdos de La Habana se han incrementado las expectativas de tener siembras de coca en Colombia. Los acuerdos de La Habana señalan que únicamente habría erradicación manual y voluntaria de los cultivos de coca una vez el gobierno, el Estado colombiano, haya desarrollado planes de desarrollo regional que provean infraestructura, salud, educación, etcétera, etcétera, comercialización logística en esas zonas de coca. Cuando el gobierno haya cumplido con esos compromisos, se concertará con las comunidades los planes de erradicación manual, voluntaria, concertada con los cocaleros. En la práctica, es un incentivo perverso a incrementar los cultivos de coca. La misma FARC se lo han dicho a los habitantes de las zonas donde tienen control y que han tenido presencia territorial. El que no tenga coca no será receptor privilegiado de las inversiones del Estado, de las políticas públicas del Estado. En la práctica, eso ha incentivado, obviamente, el cultivo de coca en el país. Adicionalmente, se sabe, lo hemos sabido en visitas que hemos realizado sobre el terreno, la FARC está promoviendo, está financiando el incremento de los cultivos de coca a los campesinos, cerca de 8 millones de pesos por hectárea nueva de siembra de coca. Por supuesto que la siembra está absoluta y totalmente disparada. Está, de hecho, legalizada y el incremento de las expectativas es enorme. Un minuto más, senador. A esto suma, obviamente, el incentivo adicional del incremento del precio de la coca en el mercado por la devaluación del peso colombiano. Estas son las causas reales del incremento del narcotráfico en Colombia. Se ha triplicado la producción de cocaína, se ha duplicado la siembra de coca. ¿Cuál es la solución? Modificar los acuerdos de La Habana. Si no se modifican sustancialmente los acuerdos de La Habana que se están aplicando, ya en la práctica no se quitará el motor que ha tenido disparado el incremento de la coca en el país. Si se mantienen intocados los acuerdos de La Habana en este tema del narcotráfico, nos vamos a nadar en mares de coca en el futuro. Gracias, presidente.